Es cinemático, muchachos. Entonces, jóvenes, vamos a ver en sí lo que es el movimiento. La cinemática es la parte de la física que suele movimiento sin importar las causas. Simplemente vamos a ver el movimiento en sí. Que lo origina no nos importa por el momento. Cómo se produce o por qué se produce ese movimiento tampoco nos interesa. Entonces, vamos a ver rápidamente, jóvenes, lo que sería, como te decía, la parte de cinemática. ¿Ya, muchachitos? Entonces, jovencitos, vamos a ver algunos ejemplos para definir algunas ideas fundamentales de la cinemática. Por ejemplo, acá podemos observar que tenemos un auto que en cinco segundos está haciendo un recorrido longitudinal de cien metros. Una camioneta. Y luego tenemos un auto en sentido contrario que en cinco segundos está recorriendo cien metros. Entonces, jóvenes, ¿podríamos decir que los autos van con la misma rapidez? ¿Tú qué piensas? ¿Sí o no? ¿Los autos van con la misma rapidez? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Claro, muy bien. Va con la misma rapidez. Va con la misma rapidez. Rapidez, sí. Ya, rapidez. Tienen la misma rapidez. ¿Tienen la misma rapidez? Pero tienen diferente velocidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Ya? La velocidad es una cantidad vectorial en la cual importa la dirección. En la cual importa el sentido. Entonces, si nosotros observamos bien, este auto tiene un sentido hacia la derecha y este un sentido hacia la izquierda a su velocidad. Entonces, tienen diferente velocidad. Pero tienen la misma cantidad, el mismo módulo. Ah, profe. Entonces, el módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces, tienen la misma rapidez. Misma rapidez, diferente velocidad. La diferencia está en el sentido. Entonces, jóvenes, vamos a ver lo que es la rapidez. ¿No? ¿Qué es esto? No. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Qué es la rapidez? ¿Cómo lo vamos a medir? Como el espacio recorrido o distancia, longitud recorrida entre el intervalo de tiempo. Entonces, jovencitos, jovencitas. El recorrido. Es todo el camino. ¿Ya? Todo el camino es el recorrido. Aquí de repente no se observa bien porque es un camino longitudinal. Pero podríamos decir que el camino, ¿no? Podría ser este, una curva, ¿no? Una pista curva, ¿no? Entrelazada y luego regresa el punto de aquí. Nosotros tendríamos que medir toda la longitud del recorrido. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Ustedes jóvenes, tendríamos que medir todo. Luego, lo dividimos entre el intervalo de tiempo. Entonces, todo el recorrido entre el intervalo de tiempo. Y eso lo vamos a llamar como rapidez media. Fíjate. 100 entre 5, 20. 100 entre 5, 20. No importa la dirección o el sentido. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Muy bien. En cambio, con la velocidad media, fíjate que ya estamos graficando un vector. Tenemos un vector hacia la izquierda. Perdón, hacia la izquierda y este hacia la derecha. Entonces, jóvenes, vamos a ver que estos tienen diferente velocidad media. En la velocidad media se habla de lo que es el desplazamiento. Entonces, ya no se habla de el recorrido, sino del desplazamiento. ¿Y cómo medimos el desplazamiento? La gente que este auto tiene una trayectoria, pues curva, y luego vienen por acá. ¿El desplazamiento es todo el recorrido? No. Eso es lo que hemos visto hace un ratito. Una cosa es recorrido y otra cosa es desplazamiento. El desplazamiento simplemente es un vector de unir el punto inicial y el punto final. Entonces, por ejemplo, si este auto recorre de esta forma en 5 segundos, otro auto recorre esto, llega al mismo punto en 5 segundos, otro auto recorre desde aquí y llega aquí en 5 segundos, todos tienen la misma velocidad. No sé, pero ¿cómo que antes van a tener la misma velocidad media? Sí, porque solamente nos interesa el tiempo. El tiempo, todos son 5 segundos. Y el punto inicial y el punto final. Entonces, jóvenes, no importa el recorrido, no importa si se va para arriba o para abajo, se entrecruza, regresa, se va lento, luego se va rápido, no interesa. Lo que importa es el tiempo total del movimiento y el punto inicial y el punto final. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, jóvenes? ¿Se entiende? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. ¿Sí? Listo. Entonces, jóvenes, aquí, fíjate, más 100, pero acá hay un pequeño detalle. Cuando tú usas signos, esos signos vienen del módulo, del vector, ¿ya? Y tendrías que poner el signo con un vector unitario. El módulo no puede ir solamente con signos, ¿ya? Esto de acá, podríamos decir que de repente está un poquito incompleto. Entonces, siempre que tú trabajes esto, esto tiene que ser en formato vector. Esto no es un vector porque le falta el vector unitario. Esto es vector en la fórmula, esto es vector en la fórmula. Fíjate que tiene la flechita arriba. En cambio, la anterior no tenía, mira. La anterior, este, ahí está. La anterior no tenía, simplemente era el recorrido sobre intervalo de tiempo. La rapidez no es un vector, fíjate, no es un vector. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo sé que es menos? Me pregunto. Ese es el problema de que esa información de repente me faltaría algo. Vamos a añadirlo de todas maneras. Profesor, ¿cómo yo sé que es menos y yo solamente sé que es más? De acuerdo a los vectores unitarios del plano cartesiano. Si yo a esto le pongo vector y, ah, profesor, eso es vector horizontal. Si yo a esto le pongo vector y, eso es vector horizontal. Yo sé que el horizontal hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. ¿Queda claro más o menos lo que estoy diciendo? Igual podríamos usar el vector j, vector j, vectores unitarios. El vector j hacia arriba es positivo, el vector j hacia abajo sería, pues, este negativo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los vectores unitarios. Pues, faltaría, ¿qué cosa? El vector unitario ahí para que la idea esté clara. Esto de acá no sale más 20 solitos, sino deberíamos ponerle más 20 i. O si de repente no usan i, deberían usar, pues, la u, por lo menos, ¿no? U de la representación del vector unitario. ¿Ya jóvenes? Entonces, ahí sí estaría la idea completa. Siempre trabajando esto con vectores. ¿Ya muchachitos? Sigamos. A ver. Vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniforme. A ver. Este. El MRU. Sí, el MRU. Tiene, pues, su triangulito, ¿no? Fórmula escalar. Ya, fórmula escalar. En la cual, jóvenes, nosotros vamos a tener, pues, este. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y esta. Ese triangulito no es por las puras. ¿Ya? Es para que tú aprendas a usar la fórmula. ¿No? Eso de repente ya lo sabes, ¿no? Tú. Tapas nomás lo que no vas a usar, ¿no? Por ejemplo. O lo que vas a hallar. Quieres hallar la distancia. Y es lo que te queda. Velocidad por tiempo. Fíjate. ¿Quieres hallar la rapidez? Distancia entre tiempo. ¿No? Distancia entre tiempo. ¿Quieres hallar este, el tiempo? Distancia sobre rapidez, ¿no? Entonces, jóvenes, para eso era el triángulo en realidad. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son las propiedades del MRU? Primera propiedad importante. La trayectoria es rectilínea. De ahí viene su nombre, rectilínea. Uniforme. La velocidad es constante. El módulo y dirección de la velocidad. Entonces, esto de acá está de más, el módulo de la dirección. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad, te acabo de decir que es un vector. Entonces, se debería sobreentender que el módulo y la velocidad, si la velocidad es constante, su módulo y su velocidad es constante. Entonces, basta con decir que la velocidad se mantiene constante para definir el MRU. El MRU, cuando tú dices velocidad constante, ya está incluyendo todas las características que están aquí. Módulo de dirección constantes, trayectoria rectilínea es una consecuencia de la velocidad constante. Y, y lo demás ya serían propiedades, ¿no? Las dos siguientes son propiedades, pero definiciones, definiciones y características, la definición es esta. La velocidad es constante. Con decir eso, ya definiste el movimiento MRU. Profe, entonces, ¿qué consecuencias tiene que la velocidad sea constante? Las consecuencias es que el módulo y la dirección es la misma y su trayectoria es rectilínea. ¿Qué propiedades aparecen? Aparece la propiedad que en tiempos iguales, los recorridos son iguales. Fíjate, acá tenemos dos segundos, recorrido cuarenta. Dos segundos, recorrido cuarenta. ¿Te das cuenta o no? Ah, profesor, si tienes razón. Tres segundos, recorrido sesenta. Tres segundos, recorrido sesenta. Otra característica, los recorridos son directamente proporcionales a los tiempos transcurridos. Veinte es a uno, como cuarenta es a dos, como sesenta es a tres, y la razón entre ellos, la división, es la rapidez. Ya, es la rapidez. Distancia es igual a rapidez por tiempo en la fórmula escalar. Fíjate que ahí no estamos usando velocidad para hallar este, esta fórmula. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, jóvenes? Confírame, por favor, si está claro para todos y todas lo que acabamos de decir del MRU. Sí, ¿se entendió? Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a ver un ratito la formulita vectorial del MRU. Ya, entonces veríamos un ratito la formulita vectorial del MRU. Déjame ver que aquí esté, déjame ver esto un ratito. A ver dónde está mi diapositiva, aquí está. Aquí está. Muy bien, entonces, jóvenes, aquí podemos observar que el MRU, sí, el MRU, tiene su formulita vectorial. Simplemente tendríamos que añadirle las flechitas arriba, ¿no? Esa flechota me salió muy gordita. Entonces, esto de acá sería, pues, este, distancia. Eso sería, pues, este, velocidad de hora y por tiempo. ¿Ya? Entonces, perdón, desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Y recordar lo siguiente, ¿no? Desplazamiento, hay que recordar esto de cinemática, ¿no? Desplazamiento es igual a la posición, ¿no? En este caso, como es la horizontal, sería, pues, la posición, este, final. Ya, la posición final. Menos la posición inicial. Ya, menos la posición inicial. Profe, entonces, esto de acá sigue siendo vectores. Ya, y si esto de acá, estos vectores, lo reemplazamos arriba, pues, quedaría la formulita de la posición en el MRU, ya trabajando con vectores. Esta formulita de posición en el MRU nos va a servir bastante en algunos ejercicios, ¿no? Entonces, si esto lo reemplazas aquí, esto lo reemplazas acá, y el negativo lo pasas a sumar al otro lado, quedaría entonces la siguiente formulita. Quedaría lo siguiente, ¿no? Posición final, posición final, sería igual, pues, ¿a quién? A la posición inicial, ¿no? A la posición inicial. Más, ¿no? Más velocidad por tiempo, ¿no? Más velocidad por tiempo. Ah, profesorcito. Entonces, esa formulita nos va a ayudar a trabajar algunos ejercicios, por ejemplo, cuando tenemos tiempo de encuentro, tiempo de alcance, y no se acopla a la fórmula que nosotros tenemos. O podemos hacer un alcance, un encuentro entre un MRU y un MRV, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa formulita de posición nos va a salvar la vida en esos casos. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Entonces, jovencitos, jovencitas, recordarles, por favor, que esta formulita de posición es importante para que ustedes puedan, este, trabajar y no tener problemas, ¿ya? De manera vectorial. Ya, jovencitos, jovencitas, entonces vamos a tomarle una pequeña captura por aquí para añadirlo de repente a nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Dejame un ratito aquí. Muy bien. Listo. ¿Se entendió, jovencitos? Confírmame ahí. Ya, está bien. ¿Se entendió, está bien, muchachitos? Confírmame, por favor. Muy bien. Entonces, jóvenes, veamos ahora lo que sería, pues, tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Profesor, este, ah, antes de eso, antes de eso, ¿no? Me estaba olvidando aquí. Hay cantidades que nosotros debemos manejar, ¿ya? Hay conversiones y cantidades que nosotros debemos manejar. Y algunas ideas por acá. A ver, primero. ¿Qué significa 20 metros por segundo? Que son las unidades de velocidad y rapidez. Que vamos a avanzar 20 metros en un segundo. Cada segundo avanza 20 metros. Y eso lo podemos interpretar para 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Hay cantidades de velocidades que nosotros debemos recordar de manera directa. Porque puede darse el caso que no nos den esa velocidad. Normalmente lo dan. Ya, últimamente lo dan. Antes no lo daban, ¿ya? Pero ponte que, o sea, que no lo den. Y no sepas esa velocidad, ¿ya? Entonces, habría que saber, por ejemplo, la velocidad del sonido. ¿Sí? La velocidad del sonido. ¿Sí? O la rapidez del sonido, perdón, en el aire. ¿Alguien sabe la rapidez del sonido en el aire? ¿Alguien lo sabe? 340 metros por segundo aproximadamente. La velocidad del sonido en el aire. ¿Ya? 340 metros por segundo aproximadamente. Hay que saber también la velocidad del sonido. Por ejemplo, por ejemplo, en el agua, ¿no? Entonces, la velocidad del sonido. Esta viene mucho menos. La que viene más en la del aire. Pero por si acaso la ponemos, ¿ya? Pero por si acaso la ponemos, ¿ya? Por si acaso nos vaya a venir, que no nos sorprenda, ¿ya? Que no nos agarre desprevenidos, que nos agarre confesados. Entonces, tengo acá 1500 metros por segundo. Fíjate que el sonido tiene mayor rapidez en el agua que en el aire, porque las moléculas están más juntas. En un sonido será mucho mayor la velocidad del sonido. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué más? Claro, los peces se escuchan más rápido que tú, pues. El aire, el sonido viaja más rápido en el agua. Muy bien, pero yo no me escucho cuando hablo. Esa es otra cosa, pues, a ver. A ver, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O también se pone como 3 por 10 a la octava, ¿sí? 3 por 10 a la octava, metros por segundo. Recuerda que las unidades internacionales que nosotros vamos a trabajar es el metro y el segundo. Entonces, lo que debemos trabajar es metros por segundo, ¿ya? 3 por 10 a la octava, la velocidad de la luz, metros por segundo. ¿Qué más debemos tener aquí? Este, deberíamos tener también que, este, si nosotros vamos a transformar las velocidades de kilómetros por hora y queremos llevarlo a metros por segundo, debemos utilizar el factor que están poniendo acá. 5 sobre 18. Entonces, multiplicamos por 5 entre 18 y esos 72 kilómetros por hora se van a convertir en 20 metros por segundo. Ya en 20 metros por segundo. Entonces, profesor, ¿eso de dónde viene? De la cantidad de kilómetros y la cantidad de horas, ¿no? Cantidad de segundos, perdón. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Hay mil metros, profesor. ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3.600, profesor. Entonces, transformamos, reemplazamos, dos, cero, se van, fíjate, y la mitad de 10, 5, la mitad de 36, 18. De ahí viene el 5 sobre 18, ¿ya? Entonces, jóvenes, ese factor de conversión hay que saberlo de memoria para poder transformar kilómetros por hora a metros por segundos. ¿Qué más? Si queremos transformarlo al revés, de metros por segundo a kilómetros por hora, el factor también está al revés. Multiplicamos por al revés, ¿no? 18 sobre 5, ¿ya? 18 sobre 5. Entonces, jovencitos, recordar por favor esas dos ideas. Preguntas, dudas, rajas, comentarios, chismes. Algo que no hayas entendido, hablo que hayan para siempre. ¿Está claro para todos y todas hasta ahí? Confírmame, por favor. Muy bien, sigamos. Ahora sí. Tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Esa fórmula se usa cuando tenemos dos objetos, dos móviles que se van a encontrar porque salgan a cierta distancia. Tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre velocidad, rapidez de A más rapidez de B. Jóvenes. Esta fórmula no solamente sirve para el alcance. También sirve para hallar el tiempo de separación. Como, perdón, la distancia, el tiempo de separación. Claro, por ejemplo, dos personas parten en sentidos contrarios. Hallar en qué tiempo distan 50 metros, por ejemplo. Pongo acá el 50, pongo acá su rapidez y te va a salir el tiempo. Pues la misma fórmula, ya, solamente que esta fórmula funciona para sentidos contrarios. También, por ejemplo, cuando no se llegan a encontrar, simplemente mides las distancias que han recorrido cada uno y puedes hallar el tiempo. Imagínate que entre los dos han recorrido 50 metros, todavía sin encontrarse. Entonces, esos 50 metros lo pones aquí y vas a encontrar el tiempo que te ha ocurrido. Profe, imagínate que se han cruzado y se han separado, ¿no? Entonces, imagínate que esta persona, ¿no? Están ahí y luego se han cruzado, ¿no? Se han cruzado, vamos a cruzarlos, ¿no? Vamos a agarrar a B, se han cruzado y luego se han separado, profesor, ¿no? Se han cruzado, vamos a ponerlo por acá, ahí está. Y luego, este, vamos a agarrar, pues, A. Mira que te estoy dando todas las herramientas para que no tengas problemas, ¿no? Entonces, se han cruzado y ya se han separado, profesor. Entonces, B de repente ha avanzado desde aquí, ¿no? B. Y A ha avanzado desde acá. Entonces, sumas esas dos distancias y puedes hallar el tiempo, puedes hallar el tiempo que, este, que ellos se han demorado, ¿no? Entonces, jovencitos, jovencitas, esa fórmula no solamente es tiempo de encuentro, ¿ya? Es también para cualquier caso en los que nosotros tengamos, este, rapidez o velocidades en sentido contrario, ¿ya? ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí cómo usar esa formulita? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. Muy bien, así como has usado esta formulita, para todos los casos que te he mencionado, se puede hacer con esto, con el tiempo de encuentro. Perdón, el tiempo de alcance, el tiempo que demora a alcanzarse. O de repente parten los dos juntos y el tiempo que demoran en, o en qué tiempos están separados ya 100 metros, por ejemplo, podríamos hallar. O, por ejemplo, este, cuando lo sobrepasa y luego sigue corriendo, ¿qué tiempo podría haber transcurrido? Para los tres casos, ¿ya? Para los tres casos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos que este, este móvil, se ha movido ahí este un poquito la, la del grafiquito, ¿no? Acá dice 10, sí creo que decía 12, ¿no? Y acá tenía velocidad 0, luego usted avanzaba y acá tenía velocidad 20, ¿no? Debería estar por acá, pero se ha movido. Desde 0 a 20 hay un cambio de velocidad. De 10 a 12 hay un cambio de velocidad, ¿no? O 20 creo que es. La cosa es que cambia la velocidad. Y aquí, jóvenes, mira, acá tengo 10. Y acá tengo 10. Pregunta, ¿ahí cambia la velocidad? ¿Sí o no? ¿Cambia la velocidad? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿En qué forma cambia la velocidad? ¿Qué diferente tiene la velocidad de abajo con la velocidad de arriba? ¿Cuál es el cambio? Tú me dices que cambia. ¿Cuál es el cambio? ¿O para otra persona de repente? ¿Es el mismo, me dicen por ahora? ¿Entonces en qué quedamos el de abajo? ¿Es el mismo o cambia la velocidad? ¿La velocidad? Opa, lo he dicho rápido, lo he dicho velocidad. ¿Vale? La velocidad cambia, jovencitos, jovencitas. La velocidad cambia. ¿Cómo que cambia? Si acá dice 10, acá dice 10. Claro. La cantidad del módulo no ha cambiado. Pero ha cambiado la dirección. Ha cambiado la dirección. Entonces, la velocidad sí ha cambiado. A pesar de que no ha cambiado su dirección, perdón, su cantidad, su módulo, ha cambiado la dirección. Entonces, hay que tener cuidado en hablar del cambio de velocidad. Ahora, ¿por qué ha cambiado la dirección? ¿Cómo se sabe eso? Por el gráfico. Esta flechita va hacia arriba. Esta flechita va a costado. Queda en diferente dirección. ¿Me dejo entender o no? La dirección es hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Claro. Entonces, tiene diferente dirección. Entonces, jovencitos, jovencitas. Cualquier cambio de velocidad. Por ejemplo, aquí está aumentando. Creo que aquí está disminuyendo. Y aquí está cambiando. La dirección se produce por culpa de una aceleración. La aceleración es la culpable. ¿La culpable de qué? La culpable de que cambie la velocidad. Por ejemplo, si esta velocidad aumenta, la dirección es a favor. Si esta velocidad disminuye en módulo, su velocidad es en contra. Su aceleración es en contra, perdón. Si la velocidad disminuye, la aceleración es en contra. Podríamos decir, la desaceleración está mal dicho en realidad, ¿no? Pero bueno, todavía se usa desaceleración. O sea, es decir, que se podría decir que es un movimiento desacelerado. Podría aceptártelo de repente para que tú lo entiendas, ¿no? Que está yendo cada vez más lento. Pero en realidad, lo correcto sería decir que está, que tiene una aceleración en contra de la velocidad. Por eso la velocidad cambia disminuyendo su valor. Acá tenemos una aceleración centrípeta que se dirige hacia el centro. ¿No? Entonces, cambia la dirección. No cambia la cantidad, pero cambia la dirección. Ya cambia hacia dónde va. Ya, siempre por culpa de la aceleración. Pues ahí estamos, ¿no? La aceleración es la culpable de que cambie la velocidad. Cambia el... Mira, acá ha cambiado los dos. Ha cambiado cantidad, ha cambiado tamaño, ¿no? De doce a ocho, se ha aumentado más seis. Y también ha cambiado, pues, este dirección. Este va un poquito hacia abajo y este va completamente horizontal. Entonces, ha cambiado los dos. Aquí hay tanto aceleración tangencial como centrípeta. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un movimiento circunferencial. Pero, lo importante es que tú observes cualquier cambio de velocidad es por culpa de la aceleración. Entonces, ¿cómo se llama esto? Aceleración media. Ya, la aceleración media es velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Y ahí aparece el MRV. El MRV es cuando tiene, obviamente, trayectoria rectilínea. En tiempos iguales, los cambios de velocidad son iguales. Fíjate acá. Un segundo. De cuatro, cambió a ocho. De cuatro, para que cambie a ocho, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cuánto ha aumentado? Háblame. ¿Cuánto ha aumentado? Cuatro, claro que sí, ha aumentado cuatro. De ocho, para que llegue a doce, en un segundo, ¿cuánto ha aumentado también? Cuatro, de nuevo. De doce, para que llegue a dieciséis, en un segundo, ¿cuánto ha aumentado? Ah, profe, ya la vi. Ya entendí. Ya sé qué se refiere. En cada segundo aumenta cuatro en cuatro. ¿Ya? Y eso es la aceleración. Fíjate, la aceleración vale cuatro, la aceleración vale cuatro, la aceleración vale cuatro. Entonces, en un segundo, ¿cuánto aumenta? Esa es mi aceleración, si es que fuera constante. Bueno, si es constante. En este caso, si es constante. Entonces, jóvenes, estas son consecuencias. Bueno, esta es una consecuencia, esta es una propiedad, pero nos faltaría la definición, ¿no? La aceleración es constante. Esto está de más. Esto es una consecuencia. Con decir solamente que la aceleración es constante, vamos a decir que va siempre en la misma dirección, en el mismo sentido, con la misma cantidad. Y aquí falta otra idea. Bueno, ya estaría con esto, trayectoria rectilínea y aceleración constante, ¿no? Los dos juntos, sí me definen el MRV. Es correcto. Pero también podríamos decir que la aceleración es constante, también podríamos decir que la aceleración, ¿sí? La aceleración, podríamos decir que la aceleración es paralelo, paralelo a la velocidad, ¿no? Podríamos decir que la aceleración es paralelo a la velocidad. Entonces, eso también nos dice que estamos trabajando en un MRV, ¿ya? Que la aceleración es paralela a la velocidad. ¿Se entiende hasta ahí, jovencitos? Confírmen, por favor, si está claro para todos y todas. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Muy bien. En tiempos iguales, los desplazamientos son diferentes. La distancia sí cambia, no es como el anterior. En el anterior sí las distancias son iguales. Pero mira, en un segundo, ¿cómo cambian las distancias? Puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a cómo vaya, pues, el MRV. Fórmulas del MRV. Profesorcito. Estas fórmulas, ¿cómo las vamos a trabajar? Vamos a ver. En primer lugar, son las cuatro son importantes. Son fórmulas escalares. Pero yo te pregunto, aquí, ¿cuántos elementos, cuántas variables logras observar? Cuéntalas, por favor. ¿Cuántas variables diferentes se observan? O sea, o acá tengo velocidad inicial, acá tengo velocidad inicial, esa se repite, pues, ¿no? Entonces, tengo una velocidad inicial. Entonces, ¿cuántas variables tienes ahí? ¿Cuántas variables tienes ahí? Cinco, muy bien, Yamile, cinco. ¿Cuáles son esas cinco? Tenemos la velocidad inicial. Tenemos la aceleración. Tenemos velocidad final. Tenemos tiempo. Y tenemos distancia. Pregunta de nuevo. ¿Cuál de estas cinco? ¿Cuál de estas cinco se repite en todas las fórmulas? En las cuatro. Muy bien, Año. La velocidad inicial. Muy bien, Yamile. La rapidez inicial está en todas. Entonces, aquí queda la idea. No hacemos nada. No hacemos nada si me lo sé inicial. Si me lo sé inicial, no podemos hacer nada en un ejercicio de MRV. Entonces, o te lo deben dar, o te lo deben decir indirectamente, o entonces, si no lo tienes, es lo primero que vas a encontrar. Repito. Lo primero que debes identificar es la velocidad inicial. Te lo deben dar, o te lo deben decir indirectamente. Por ejemplo, un cuerpo parte del reposo. ¿Cuánto es su velocidad inicial? Cero. Muy bien. Un cuerpo inicia su movimiento. Velocidad inicial cero. Un cuerpo es soltado. ¿Cuánto es su velocidad inicial? Cero. Un cuerpo es soltado. ¿Cuánto es su velocidad inicial? No. No siempre. En la mayoría de los casos es cero. Pero si un cuerpo es soltado, la velocidad inicial es la misma de donde es soltado. Si yo lo suelto desde la tierra o desde un lugar en reposo, por ejemplo, una ventana, la velocidad inicial es cero. Eso es correcto. Pero si yo lo suelto desde un avión, lo suelto desde un ave que está volando, lo suelto desde de repente un globo aerostático que está subiendo, la velocidad inicial es la misma del sistema o del cuerpo que está transportando ese cuerpo que voy a soltar. Tengan cuidado con ese vocabulario. Si te dice es soltado, fíjate bien dónde lo van a soltar o desde dónde lo suelto. Muy bien, profesorcito. Entonces, voy entendiendo esa idea. La evolución inicial es ¿me lo deben dar? ¿lo debo tener? ¿o es lo primero que vamos a averiguar? Primer paso. Segundo paso. Identificar cuál de las cinco se van a ir viendo en cada una. Por ejemplo, ¿cuál de las otras cuatro está hacia acá no está presente en la primera? ¿Cuál no está? En la primera fórmula, ¿cuál no está? La distancia. Muy bien, Amile, claro que sí, la distancia. Entonces, jóvenes, si a ti, por ejemplo, no te piden la distancia y no la necesitas, entonces lo que tú vas a hacer es usar la primera fórmula. Pregunta ¿qué este cuerpo, qué este, qué magnitud no está en la segunda? ¿qué magnitud la aceleración? ¿Quién no está en la segunda? La aceleración, perfecto. Si no necesitas hallar la aceleración o no te la dan y no la necesitas para hacer tus cálculos, usas la segunda fórmula. Pregunta, ¿quién está en la tercera? ¿Quién falta en la tercera? ¿Quién falta en la tercera? Y en la última falta la velocidad final. Rapidez final. ¿Ya? Entonces, jovencitos, tengan, así podemos descubrir qué fórmula vamos a usar. ¿Por qué te lo digo? Porque el problema del alumno en un ejercicio de MRV es la primera decisión. Como tiene varias fórmulas, la decisión es, ¿qué fórmula voy a usar? Entonces, estoy enseñando en ese momento a decidir bien. Primero, vas a observar que tengas la velocidad inicial. Si la tienes, la pones, la ubicas y pones la cantidad. Si no lo tienes, entonces es lo primero que vas a encontrar. Lo primero que vas a reemplazar, lo primero que vas a buscar en tus fórmulas. Segundo, vas a analizar qué magnitud puedes dejar de lado para hacer el ejercicio. Pistas, la que no te den o la que no te pidan. ¿Ya? O la que no te den y no te pidan de repente. Entonces, jóvenes, tengan cuidado con eso. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien, profesor. Entonces, también hay una formulita para esto, para la distancia enésima, ¿no? la distancia en el primer segundo a medios, en el segundo segundo tres a medios, en el tercer segundo cinco a medios, siempre y cuando parta del reposo. Pero de forma general, ¿cómo podría yo hallar la distancia enésima? ¿Qué quiere decir la distancia enésima? La distancia en un segundo, la distancia entre segundos. Entonces, jóvenes, esta distancia enésima sería, pues, la siguiente, ¿no? distancia enésima es la siguiente fórmula. Es velocidad inicial más menos más menos este aceleración sobre dos multiplicado por dos ene menos dos ene menos uno. Si quiero, por ejemplo, la distancia en el séptimo segundo ene vale siete y todo lo demás lo reemplazo. Ya, esa fórmula también apúntala, te va a servir bastante. ¿Quedó claro? Muy bien, jóvenes, vamos entonces ahora sí con los ejercicios. Vamos con los ejercicios primarios, ¿ya? A ver, veamos. Gracias. Gracias. Entonces, existen muchas trayectorias posibles. ¿Verdadero o falso? Entre una ciudad y otra. Existen muchas trayectorias posibles. ¿Qué es la trayectoria? La línea imaginaria que simboliza el camino, el recorrido. Entonces, hay muchas trayectorias posibles entre una ciudad y otra. ¿Verdad o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? Eso es verdadero, claro que sí. Hay muchas trayectorias. ¿Hay un solo desplazamiento? ¿Verdad o falso? Eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento solamente me interesa el punto inicial y el punto final. Entonces, si es una ciudad y una misma ciudad, entonces, el desplazamiento va a ser lo mismo, porque el punto inicial y el punto final son lo mismo. Entonces, ¿existe una sola distancia recorrida o una sola longitud de recorrido falso? Si hay distintas trayectorias, distintos recorridos, entonces eso es falso. Respuesta 1 y 2. Clave, dedito. Clave, dedito. ¿Verdad? Un módulo de 8 kilómetros hacia el norte y después 6 kilómetros hacia el este, demorando para esto 2 horas. Determine la rapidez promedio y el módulo de su velocidad media en todo el trayecto. Entonces, veamos. Son 8 kilómetros hacia el norte y 6 kilómetros hacia el este. Y 6 kilómetros hacia el este. ¿Verdad? Muy bien. Luego, podemos hallar el desplazamiento. ¿El desplazamiento cuánto vale? ¿Alguien lo puede observar? ¿Cuánto vale el desplazamiento? A ver, te ayudo. Vale 10 kilómetros. ¿Por qué 10 kilómetros? Por el triángulo de 3, 4 y 5, mira. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Y ahora sí. Vamos a ver entonces la rapidez media. La rapidez media. ¿A qué es igual, profesor? Es igual a la longitud recorrida. 6 más 8 o 8 más 6, como quieras. Sobre el tiempo que es, este, 2 horas. Es 8 más 6, 14. Y 14 entre 2, 7 kilómetros por hora. Ya, 7 kilómetros por hora. Y luego vamos a hallar la velocidad media. O el módulo de la velocidad media, ¿no? Módulo de la velocidad media. Entre barritas, porque es módulo de la velocidad media. Entonces, será el módulo de la, del desplazamiento. Que es 10. Entre 2. Horas. Fíjate, en uso, en 1 uso el recorrido, en la velocidad uso, perdón, en la rapidez uso el recorrido. Y en la velocidad uso el desplazamiento. Entonces, jóvenes, tenemos 10 entre 2. Me va a dar 5, este, 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. ¿Se entendió, jóvenes? Confírmeme, por favor, si es aclaro para todos y todas. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, jóvenes? Confírmeme, por favor, si es aclaro para todos y todas. Un ciclista tarda en llegar de una ciudad a otra 5 horas. Viajando con velocidad constante. De regreso aumenta su velocidad en 5 kilómetros por hora. Tardando una hora menos en llegar. Calcular la distancia total recorrida por el ciclista. A ver, veamos. Ciudad, ciudad B. Muy bien. La distancia. Ida. Vamos a hacerlo con. La ida. Distancia. D. Y va con una rapidez que no conocemos, que es V. ¿Estamos bien? Ahí. Que es V. Y demora. Un tiempo. A ver, a ver si me sale mejor. Demora un tiempo. De este. Cinco horas. Ahora me dice que. De regreso aumenta su velocidad en 5. Entonces. Va a regresar. Va a regresar. La misma distancia D. Pero la rapidez. Ya no es V. Sino V más 5. Listo. Y el tiempo que demora. Es. Una hora menos. Listo. Y el tiempo que demora. Entonces. Jóvenes. Una hora menos. Estamos hablando de. Cuatro horas. Profe. ¿Qué hacemos aquí? Recordar la fórmula. ¿No? Distancia. Es igual a la rapidez por tiempo. Las distancias son iguales. Entonces. Velocidad 1. V. Por tiempo 5. Debería ser igual a la velocidad 2. V más 5. Por. El tiempo 4. Entonces tenemos 5V. Igual a. Cuatro. La aplicas distributiva. Cuatro V. Más 20. Y ya salió V. ¿No? El 4 pasa a restar. ¿No? 5 menos 4V. Es igual a 20 kilómetros por hora. Profe. Pero. Aplicándolo arriba. Tenemos la distancia. ¿No? Distancia es igual a la rapidez 20. No se sube. Y por 5. Ya salió. Listo. Se sale 100 kilómetros por hora. ¿Se entendió? Jovencito, jovencita. Confírmeme por fuerza. Para todos y todas. Confírmame. Sí. 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 ya está bueno si un omnibus con MRU se demora 6 segundos en pasar por un túnel de 20 metros de largo y 12 segundos en pasar por otro túnel de 100 metros de largo determina la longitud del omnibus acá es algo sencillito yo tengo el omnibus ahí está el omnibus y el túnel entonces, ¿cómo yo calculo el tiempo que va a recorrer? o la distancia que va a recorrer entonces, cuando recorre, jóvenes date cuenta que el tren tiene que ingresar y salir completamente o sea que la distancia total que va a recorrer es la suma de la longitud del del omnibus que le voy a poner L ya más la longitud del túnel que le voy a poner 20 metros ¿no? que es el primer caso y esto estamos hablando que tiene un tiempo de ¿cuánto? un tiempo de 5 segundos ¿no? 5 segundos 6 segundos luego el otro el mismo omnibus perdón pero ya con otro tiempo 12 segundos va a recorrer un túnel ya no de 20 sino de 100 otra vez ¿no? acá está nuestro omnibus y va a recorrer pues un túnel en 12 segundos un túnel de 100 entonces, jóvenes ¿cuál es la distancia que va a recorrer? todo la del omnibus más el túnel para entrar y salir completamente entonces sería L más 100 esas son nuestras distancias o sea, en segundo distancia 2 la velocidad son la misma entonces recuerda que velocidad ¿no? recuerda que velocidad rapidez perdón rapidez es igual a distancia entre tiempo y como la velocidad con la que recorre el omnibus en uno o en otro la rapidez en uno o en otro son la misma podemos igualar las dos rapidez ¿no? igualar la fórmula de rapidez aquí e igualar la fórmula de rapidez acá entonces, jóvenes tenemos ¿qué cosa? tenemos que la distancia arriba L más 20 se divide sobre 6 ya se divide sobre 6 y la distancia L más 100 se divide en 12 o con 12 ¿no? muy bien jóvenes podemos sacarle sexta a ambos lados sexta de 6 sexta de 12 1 x2 entonces multiplicamos en aspa 2L más 40 y esto por 1 es L más 100 el L pasa a restar 2L menos L me queda L y 100 menos 40 me queda 60 entonces tenemos un ómnibus no sé dónde existe ese ómnibus pero es un ómnibus de 60 metros ¿no? de repente no sé pues es un trade en realidad ¿no? pero bueno ¿se entendió o no se entendió jóvenes? confirmame por favor si es aclaro para todos y todas ¿se entendió o no se entendió jóvenes? ¿se entendió jóvenes? ¿se entendió jóvenes? ¿se entendió muy bien te voy a pedir que juegas un número del 1 al 15 para hacer un ejercicio de lo que nos falta del 5 al 15 ¿cuál quieres hacer? la 11 me dice ¿se entendió un coche pasa parte del reposo y adquiere un MRV recorre los dos primeros segundos con 40 metros ah recorre los dos primeros segundos 40 metros ¿cuánto recorre en los dos segundos siguientes? ya mira esto es sencillito mira lo que hemos visto en la diapositiva yo lo voy a hacer en un ratito mira al ojo nomás para que veas si parte del reposo se cumple esto las distancias en el primer segundo es K en el segundo es un 3K aquí es un 5K y son los impares consecutivos aprendetelo bien entonces me dice que en la primera los primeros dos segundos recorre 40 ah profesor entonces tengo aquí que 4K es igual a 40 metros K vale 10 metros ¿cuánto recorre en los dos siguientes segundos? 120 12K igual a 120 metros un chistecito pero si manejas bien los números de las distancias ¿no? si no tendrías que hacerlo con fórmula y te vas a demorar la vida pues ¿no? mira salió tan rápido que podemos hacer lo que nos pidieron que es la 13 también te la dejo explicada a ver un móvil con MRV triplica su velocidad entre los puntos A y B recorriendo distancias una distancia de 500 demorando 10 segundos listo jóvenes entonces esto de acá simplemente vamos a hallar la versión inicial con la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo ah no no es esa no es esa no es esa es esta distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 todo esto por el tiempo ¿no? sobre 2 todo esto por el tiempo muy bien jóvenes entonces reemplazamos tenemos 500 es igual me dice que triplica entonces voy a ponerle un 3K o un 3M como quieras o un 3 no sé ¿qué letra le pongo? ya 3K y si triplica tendría que triplicar la inicial que vale K sobre 2 en un tiempo de 10 segundos no me faltó acá el puntito de la multiplicación ¿no? listo en un tiempo de este 10 segundos entonces jóvenes este 5 10 entre 2 5 5 500 entre 5 100 100 igual a 4K entonces K vale este K vale 25 determina la distancia de corrida entre el punto de partida y el punto A el punto de partida obviamente se refiere a la velocidad inicial 0 ya entonces tenemos lo siguiente ¿no? velocidad inicial 0 y el recorrido final entonces ahora tendríamos este 500 metros queremos hallar esta distancia X X metros acá la velocidad es igual a 0 aquí la rapidez es igual a K o sea 25 y aquí la rapidez es igual a este 75 ¿no? 75 listo ¿qué más? ya tenemos la velocidad inicial tenemos acá tenemos este nos falta la aceleración tenemos que ir a la aceleración entonces jóvenes velocidad inicial o velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración más aceleración por tiempo 75 es igual a 25 más aceleración por tiempo que vale este 10 ¿no? entonces acá tendríamos 50 igual a 10 A A vale 5 metros por segundos 2 al cuadrado entonces lo mismo aplico acá para hallar la distancia lo mismo que apliqué arriba no aplico ya la otra fórmula ¿no? entonces tengo acá distancia es igual a la velocidad inicial 0 pero no tengo el tiempo tampoco ya entonces la otra la que tiene cuadrado velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia la velocidad final al cuadrado 25 al cuadrado 625 igual a 0 cuadrado 0 más 2 por la aceleración que salió 5 por la distancia entonces 2 por 5 10 y 125 entre 10 la distancia salió 62,5 metros muchachos ¿ya? entonces así salía la número 3 muy jovencitos aquí nos vamos a quedar ha sido un susto enseñarte hoy nos vemos ya pues este la siguiente semana cuídense bastante estudiar bastante ¿ya? nos vemos jóvenes chau chau